La clave de sol ya forma un pentagrama en la caleta, el viento me se la hace con una de la alameda, la estatua se sonríe, la campana afuera. Las caballas van buscando coloretes pa' los niños, los elizos van pincheando con venenos de tanguillo. Beberillo está poniendo su instrumento a jueza, y abre la sola pa' que salga. Beberillo está poniendo su instrumento a la caleta. Beberillo está poniendo su instrumento a la caleta, la campana afuera. ¡Corros brujeros! ¡Corros brujeros! Pala, 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 pala. Siempre dando la nota por tra, ahí, ahí, ahí. Robopon, robopon, tóquelo, tóquelo, tóquelo. Pala, 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 pala. Formando orquesta, donde no hay, ahí, ahí, ahí. Ba, 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 ba. Con un cariño de su cariño, presidente del Clavillo. A ver, caí fuerte al bongo, al bongo, al bongo, el corazón mío.